Hola a todos, elotero y elotera. Hoy vamos a ver aquí en el canal un tutorial para limpiar motores de coches de escalestris. En este caso es un motor RX41, que lo cogí de desguace, de un coche que estaba bastante roto en lo que es la estética, pero se le podían aprovechar bastantes piezas y una de esas piezas era este motor RX41. ¿Cómo limpio los motores? Los motores, su limpieza yo aprendí a hacerla a través de un tutorial que pondré en la descripción del vídeo, en el que un youtuber, en aquella época no existían los youtubers, pero bueno una persona que puso un vídeo en el que utilizaba estos materiales. Utilizaba arcón, tenía hecho un tema con un transformador del que salían unos alambres que conectaba directamente al motor. Yo como no entiendo demasiado de electricidad, no me lo voy a jugar y hace experimentos de ese clase y lo que he hecho es una pista de conexión, he puesto un transformador, he puesto un mando y ahora he puesto una trencilla en un rail, otra trencilla, otra trencilla en otro rail. ¿Qué pasa? Que si yo ahora le doy aquí, le estoy transmitiendo electricidad al motor. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora para limpiarlo? Pues tengo esta cajita que la voy a rellenar de alcohol y voy a meter el motor. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando meta el motor. Ahora mismo la caja, como se puede ver, está limpia. ¿Por qué es una caja tan chiquitita? Pues la idea es llenarla rápido, sin gastar demasiado arco y que se sumerja bien el motor. En su momento lo hacía en una caja más grande y claro, tenía que echar mucho arco, porque en cuanto esto empezaba a moverse, salpicaba el arco y se quedaba prácticamente sin que no estaba cubierto. Entonces de esta forma lo pongo hasta aquí más o menos, sumerjo bien el motor y es más efectivo. Voy a prepararlo el tema. Ahora mismo vuelvo. Bien. Ya tengo aquí la cajita con alcohol. Aquí tengo el motor. Lo sumerjo. Lo voy a sumergir aquí. Y solo lo voy a dejar así, unos segunditos, que se meta bien por todos lados. Y ahora vais a ver una cosilla. Y es que lo voy a mover así. Lo que es sacar, entrar y salir el motor. Antes os enseñé que la caja estaba totalmente limpia, ¿vale? Solo con esto, no sé, no creo que no se va a notar, pero bueno, ya hay cositas flotando en el, en el arco. Solo con eso, eh. Ya, ya flotan cositas en el arco. De suciedad que la ha ido saliendo. Solo de moverlo un poquito. Esto, como la corriente se va a transmitir por la trencilla, me da igual, así, pillarlo, ¿vale? Lo voy a dejar bien cerrado, para que esto no sea una feria de salpicón. Así. Bien, le he tenido que hacer un pequeño ajuste, porque parecía que no sé por qué no le llegaba bien la electricidad, pero ya funciona. Y esto, como veis, es una fiesta. Como se abre la cajita, que recomiendo no abrir la cajita, porque si no voy a poner la casa, perdía el arco. En el principio, esto está rotando bien. Le voy a dar suavito. Se empieza suavito, para que vaya saliendo la suciedad más fácil. Le vamos aumentando un poquito de velocidad. Lo ideal, he leído por ahí, que es tenerlo funcionando, a lo mejor una hora seguida. Incluso he leído de tenerlo funcionando 12 horas, pero yo creo que es un poquito exagerado. Eso es ya para motores, que a lo mejor de gente que haga competición, etc. Para un uso de andar por casa, como el que yo le voy a dar, con tenerlo unos minutitos, le voy a subir la intensidad. Máximo. Eso está centrifugando al máximo ahora mismo. Lo detené al máximo un poquito. Y apillo al máximo. Baja intensidad. Baja intensidad. Otra vez fuerte. Y por último. Oye, parece que ha dado bien un salto. Lo voy a ir dando ya. Aquí como veis, está esto mojado. Se ha ido saliendo por la gritita. Lo ha mojado bastante, ha perdiado bastante arco. por suerte es Arco y esto en un momento está seco, vamos a abrirlo, ahí está, vale, aquí lo tenemos, voy a sacar el motor, y lo voy a escurrir un poquito, bien, no se aprecia demasiado en la cámara, pero el Arco ha salido más turbio de lo que estaba, estaba totalmente transparente y ahora mismo pues está, lo miras a la luz, que es que no se aprecia mucho, pero lo miras a la luz y ha cogido un color oscurillo, el motor estaba limpio dentro de lo que cabe y no lo ha manchado mucho, pero hay algunos motores que sale el arco prácticamente negro, es una operación de mantenimiento de motores que sobre todo para vencer resistencias, cuando veis que a lo mejor el coche le cuesta salir, se le hace esto, elimina carbonilla que haya podido criar, pelucilla, cualquier cosa con grasa que tenga en el motor y todo eso se pasa al arco, el arco después se tira y listo, y ya tenemos el motor funcionando. Y nada, este ha sido el mini tutorial de limpiar un motor, un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.